¿La conoció a Alita de Lázari, Moreno? No, no. No, no es de... Es una época anterior. Sí la conocí públicamente. No, públicamente. Públicamente sí. No, públicamente sí, cómo no es. Porque hoy el presidente sugirió... Dijo lo mismo. ...la recomendó que vayas ahí a buscar precios. Sí, claro. Como si yo, por ejemplo, vaya de Villa Martelli a Mechongué o de Quequena. A ver que... Era el secretario de Also Garay. Sí, claro. Sí, entre otras cosas. Con respecto a lo de Monchano, sí me gustaría decir... Sí, ahora lo extendemos. No, que si él convoca una movilización, ahí vamos a estar todos los peronistas. Que no tengan ninguna duda. Ninguna duda. Los peronistas vamos a estar ahí. ¿Qué hacemos entonces si te pisan un sindicato? Un sindicato enorme que reúne a mucha gente y protege a mucha gente. Después vemos para quién trabaja. Pablo, Monchano definió cuál va a ser la acción que ellos están planteando y todo el movimiento nacional justicialista va a acompañar. ¿Deliberado? ¿Perdón? No es deliberado. No es deliberado que te digan, vamos por ahí. Primero lo pusieron meter preso. Ahora le metemos mano en la obra social. Es así como gobierna la oligarquía. Es un gobierno de mil familias para mil familias. Es así, es como la perinola, tomo todo. Bueno, el otro día en la rural, no sé... ¿Son qué mil? Son mil familias. Mil. Mil familias, familia tipo. Padre, madre y dos hijos. Y siempre tienen un abuelo longevo porque siempre comieron lomo. Nunca carne con grasa. Y ahí tienen los cinco mil de la tribuna. Claro. Bueno, ahora van a importar Kobe. ¿Cómo se llama la carne japonesa? Sí, claro. Esa no tiene grasa. Sí, es increíble. 500 dólares el kilo. Y va a ver quién la compre. No te aflijas que ya van a estar algún restaurante ahí donde van a comer ellos. Yo el otro día hablaba con un dueño de un restaurante muy importante en la Argentina. Digo, ¿cuánta carne con un tenedor libre importante? Digo, ¿cuánta carne comprabas vos para...? 3.000 al mes. Y acá le mandaron 200 kilos. Hicieron la tapa de un diario importante. 200 kilos. Sí, pero compraron también, ¿eh? ¿Viene la de Kobe? No, viene, no, ya vino. Fue así. El mismo, claro. El mismo barco. La diferencia es que la nuestra debe estar 10 dólares el kilo, con suerte. ¿Y esta está? Es 500, ya te dije. ¿Y por qué la carne vale 170, 180 pesos? Vale mucha plata. Bueno, vos sabés que es precio de Liniers por 4, como te llega al mojador. Es así siempre. Sí, siempre es así. Sí, pero el otro es kilo vivo. Precio de Liniers por 4. Es el precio del asado, sí. De ahí armás todo lo demás. Más o menos. ¿Y se hace? Sí, sí. Si es vaca, ahora debe estar 30 y pico. ¿Y multiplicás? Sí, pero es normal, porque si vos tenés el kilo vivo, lo tenés, separás las dos mitades, después tenés el hueso y ahí cuando te llega... ¿Así se separa? Y así se hace. Pero eso viene de toda la edad. No es ahí el problema. El problema es el alquiler de la oligarquía que alquila su tierra. Mirá, cuando nosotros hicimos el costo de la leche, año 2007. Sí. Estaba 45 centavos el litro de leche y se vendía 1,50, 1,45 en el súper. De los 45 centavos de costo del tambero, 15 centavos, o sea, un tercio, era el alquiler de la tierra. Ahí tenés el problema. Ahí siempre es así. Ahí tenés el problema. Por eso aumentaron la comida. Ah, por eso vos decís. Son 5.000 los que llenan la tribuna. Pero en realidad son 1.000 familias. Pero 5.000 y está para la tribuna. Claro, nada más. El papá, la mamá, los dos hijos y el ojevo. Ayer, fíjense en ustedes, ayer estaban los muchachos del astillero Río Santiago, que lo quieren liquidar. Y yo le decía, me decían ellos, ¿sabés, entre otras cosas, por qué lo quieren cerrar? Nos falta el 5% de un barco que tenemos que entregar a Venezuela. Yo no lo imagino a este gobierno entregándole un barco a Venezuela. No lo imagino. Y hay miles de laburantes que están en banda y no le mandan lo que tienen que mandar. ¿Por qué es eso? Porque son unos descerebrados. Lo que pasa es que cuando lo dijimos hace dos años atrás, dijeron, no, están sangrando por la herida. Y ahora te dicen, te quedaste corto. Todos los adjetivos que utilizamos de estos muchachos, nos quedamos cortos. Yo les dije, miren, no son unos CIOs. Porque el problema es que los CIOs trabajan. Estos son los gerentes de relaciones institucionales, que son los que van a cometear a los funcionarios. Y son esos. Ninguno de estos trabajó en su vida. Ninguno. Sabes que redes, ahí está. Que Facebook operó para que pierda a Cristina, ¿sabías? Hoy lo asumió el señor Zuckerberg. Que el equipo hoy gobernante también los contrató para que operen en consecuencia. Es grave el tema, ¿eh? ¿Qué me contás? Es muy grave. Porque digo, esta semana o estos 15 días están los aportantes truchos. Y también, es decir, todo lo que no hay que hacer. Imagínate que estás en manos de alguien que ganó una licitación, se quedó con el correo oficial, pagó dos, tres veces el cano y después no pagó más. Es muy difícil empatar las cosas del dólar con el peso. ¿Por qué pensás? Mira, yo insisto con que es un gobierno de mil familias para mil familias. Cuando analicemos las ecuaciones patrimoniales del sistema financiero en dólares a fin de año, no van a haber ganado plata. No van a haber, solo ganan hoy transitoriamente, cuando vos hagas el estado de resultado en dólares del sistema financiero, incluso el sistema financiero ampliado, no van a haber ganado plata. Este es un gobierno de mil para mil. Lo que pasa, y esto es lo que de alguna manera nos diferencia y está muy bien porque el debate... Yo digo, el enemigo del pueblo es el que definió Evita y Perón hace 70 años, la oligarquía y nombre y apellido. Los socios de la sociedad rural, de la ciudad de Buenos Aires, que son los que administran el predio de Palermo. Y ahí los tuviste en la tribuna. Mil familias. No me vengan con cosas raras que después no sabemos identificar. Nombre y apellido, los socios de la sociedad rural. Con respecto a lo que creo que quiere mi pueblo, creo cada uno, yo creo que quiere la unidad del movimiento nacional justicialista. No, yo no sé muy bien qué son los espacios políticos. Yo sé que el año pasado hubo una elección, fuimos divididos los peronistas y perdimos. Si sumamos todo lo de Cristina, lo de Randazzo y lo de Massa, sacamos el 54. Pero como fuimos divididos, salimos segundo. Con lo cual, el peronismo ganó, pero puso un senador, que fue Cristina. Y los que teóricamente perdieron, pusieron dos. Con lo cual, esas cuentas raras, no las quiero hacer. Menos a mi edad, no sé, igual a tuya. Quiero ganar. Yo tengo 66. ¿Vos cuánto tenés? Me llevas tres. Yo quiero, pero son más famosos, viste cómo te reconocieron la voz. Eso porque trabajaste en el barrio nacional. A vos no te conoce nadie. Entonces, lo que necesitamos es una unidad amplia del movimiento nacional justicialista, como enseñó Perón. Convocamos un frente electoral a los sectores progresistas, a los sectores nacionalistas que no nos están acompañando, que ahora nos van a acompañar porque este es un gobierno anglófilo, y sacar arriba del 50% de votos y listo. Así es. Eso es lo que yo recojo de mi pueblo cuando camino al país. Ahora por ahí estamos... Y la clase media que puso los votos, ¿qué hacemos? Mirá, lo que pasa es que la realidad es que los radicales, hace algunos años atrás se juntaron con los progresistas y ganaron. Ahora se juntaron con los gorilas. Esto es una alianza muy fuerte. Van a sacar el 40% de votos, pase lo que pase. Los radicales y los gorilas van a votar juntos. A mí me encantaría que los radicales fueran moros, pero no son moros. Son sal, son morales, los radicales son ellos. Y esa es la clase media que vos estás hablando. El resto es como hicimos siempre. Tiene que fortalecerse los sectores populares y la clase media tiene que resolver. Si va a votar un modelo oligarca o va a votar un modelo popular. Y desde ahí nos encontramos. Los sectores populares somos el 50% o más. Tenés un 40% de ellos, después tenés los sectores de izquierda y ahí completás el padrón. Entonces yo quiero tener más del 50%. Unimos el peronismo, los sectores progresistas que nos estuvieron acompañando, Sabatella, Moró, el que estén, y los sectores nacionalistas que tenemos que recuperar. Eso te garantizo, es más del 50%. Ahora, si no unimos a todos los sectores del movimiento nacional justicialista, eso es muy difícil. Yo digo, ¿cómo la peleás a la inflación? Porque te dicen, si ustedes también se la llevaron ahí en el Banco Central, no había lo que había, y también te dicen, ustedes me dejaron un montón de pobres. ¿Vos qué le decís? No, no es cierto que dejamos, dejamos muchísimos pobres, pero no lo que dicen ellos. Nosotros dejamos la inflación que dijo el INDEC y los pobres que dijo el INDEC. El INDEC no mentía antes ni ahora. Si el INDEC hubiese mentido antes y nosotros dejamos más pobres, entonces la verdad que nuestra presidencia fue un desastre. No tendríamos derecho de venir a sentarnos frente a vos y decirte, mirá, dejamos muchos pobres, pero no los que están diciendo estas bestias. Nosotros dejamos mucho, porque para un peronista, una familia pobre o dos familias, ya es mucho. Dejamos el 6%, 7% de la población. Y hoy estás arriba del 25%, sin duda, con esta devaluación, ¿qué pretendés? Yo recién escuchaba a Guillermo. Perfecto, digamos, estoy de acuerdo, el campo popular tiene que unirse, el eje del peronismo. Ahora, ¿podemos ir juntos? ¿Vos querés? ¿Podemos ir juntos sectores que decimos no al FMI y sectores que dicen, bueno, veamos, vamos a ver? Es posible eso. Como tampoco es posible, o me parece a mí, que podamos confluir en una misma propuesta electoral, la cuestión de los buitres, por ejemplo. ¿Se puede estar en un mismo espacio a favor y en contra de los buitres? ¿O que no pasa nada? Bueno, APAS en dos años y medio, hay sectores que son oposición que le han dado todo lo que ha pedido el gobierno y que son responsables de lo que está pasando, porque esas leyes se han generado... Que no son solamente los radicales. No, los radicales son culpables por definición, digamos, en este gobierno, son parte del gobierno. Sí, son socios. Hay sectores de la oposición que han votado muchas iniciativas. Horacio, en medio de la corrida cambiaria le votaron la ley de Mercado de Capitales. Sí, tal cual. Que era la ley de Wall Street. Que hagan lo que quieran, saquen, pongan, se van, sigue la fuga de capitales, aún con el crédito del fondo. Le votaron el acuerdo con los fondos buitres, le votaron el robo a los jubilados, le votaron la reforma tributaria. Y ahora, y tuvimos una sesión especial por el tema del fondo monetario, pero no tuvo coro, porque el peronismo federal no se lo dio. ¿Vos por qué te reyes? Me encantó la definición de que los radicales son culpables por ser radicales. Esto es extraordinario, involucra a todos los radicales. Bueno, ahora puedo hablar de... Sobre el resto me parece que merece una reflexión. Lo que dijo Mercedes tiene su razonabilidad en la comunicación, pero convengamos que le tenemos que decir al pueblo argentino que no hay otra alternativa, entonces, que el default. Este gobierno te va llevando al default. No hay posibilidad con las reservas... Otra vez, otra vez. He escuchado un poquito en voz. No hay posibilidad con las reservas de pagar los intereses y el principal. No hay. No hay. Entonces, porque las reservas no son 50 y pico, eso es una... Ella fue presidente del Banco Central, sabe que esas no son las... Tenés que descontar lo que necesitas para comprar las importaciones de contados, por lo menos un mes y medio. Ya ahí estás en 7.000, 8.000. Tenés los encajes de los depósitos de dólares de los argentinos, tenés 12.000. Tenés el swap, que hay que ver si los chinos lo activan. O sea, que te quedan libres 15.000, 16.000 libres. Con lo cual, es una situación gravísima. Y a diferencia del 89 y del 2001, ahora no hay uno de los nuestros que diga presente. No está el Adolfo, no está Dualde. Lo que tenemos que hacer, en vez de señalar con el dedo, es, miren muchachos, si la realidad se impone, uno de los nuestros que va a dar un paso al frente, lo tenemos que querer entre todos. Porque si seguimos señalando con el dedo, estamos como los chicos frente al kiosco. Eso es bravo, ¿viste? ¿Alguna vez te pasó? ¿Qué querés? Le decís a todos. Y te digo, a todos kioscos no podemos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Esto es una supercrisis. Es una crisis fiscal y es una crisis del sector externo. Lo que estas bestias hicieron. Lo que colapsó el gobierno de Alfonsín y el gobierno de De la Rúa, en vez de separados, juntos. Pero encima, no hay uno nuestro. Entonces, lo primero que no nos va a venir, nuevo encuentro, ni el espacio, ni el partido de Gélez, hacerse cargo. Solo un peronista. Y se va a hacer cargo si los queremos entre todos. No si empezamos a decir, este no me gusta, que es de acá, que es de allá. Pero estás diciendo vos, con este sí, con este no. No, yo no. Estoy diciendo del peronismo. Con este sí, con este no. No, del peronismo. ¿Y el resto? ¿La Argentina dónde está? El resto se cae con esto. Los radicales, los gorilas, ¿qué queda? No queda nada. Los radicales, los gorilas, están aquí, quedamos los peronistas. ¿Qué queda? Don Moreno, antes, cada uno de ustedes lo que quiera. Lo que quieras. La patria está en peligro, no hay ninguna duda. Tenemos, hasta estamos atravesando una supercrisis, tenemos que evitar la anomia de la patria, que implica la disolución de la misma.